A cualquier hora, cuando se te antoje, disfruta el sabor de tacos y carnitas Aureo Junior. Abrimos de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 de la noche. En calle Moctezuma, esquina con Santos de Goyado. Y con servicio a domicilio, agarra tu cel y pide por WhatsApp al 937-120-5931. Tacos y carnitas Aureo Junior. Visítanos y descubre el famoso sabor de tus carnitas por kilo o por tacos. Y para postres, helados coconut. Deliciosos o te vas a quedar con el antojo de comerte un taco de carnitas. Tú que tienes hambre, ven por tu kilo de carnitas. Prueba maciza, maciza con cuerito, surtida, cuerito, chamorro, hígado, pancita. Estamos en calle Moctezuma, esquina con Santos de Goyado. Abrimos de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Visítanos, tacos y carnitas Aureo Junior. Te desea feliz Navidad y un próspero 2018.